Hola que tal yo soy el Triforce y este video es un complemento para el tutorial que está publicado en AndroidMX.net de como actualizar su dispositivo Samsung Galaxy a Marshmallow Ojo, nada más hay algunos modelos soportados, entonces para que chequen ahí viene en el blog AndroidMX.net cuáles son los modelos y cuáles son las ROMs específicas para su dispositivo porque si descargan otra ROM que no es para su equipo, van a quedar con un bonito tabique entonces yo aquí voy a asumir en este video que ya descargaron los Samsung USB Drivers que ya descargaron el Odin 3.10.7 y ya descargaron la ROM específica para su dispositivo esos tres archivos van a estar disponibles como les digo en AndroidMX.net entonces bueno, ya que descomprimieron Odin, así se va a ver, son dos archivitos, el programa y su complemento ese sería uno. También ya que descomprimieron la ROM, aquí para fines prácticos tengo la ROM del Galaxy S7 Edge, es la G935F, le ponen abrir con, ya ustedes lo descomprimen con el software que ustedes quieran, Winzip, explorador de Windows, el que ustedes quieran lo van a descomprimir, seleccionan todos, crean una carpeta nueva, le ponen el número que ustedes quieran, yo le puse aquí ROM, que se llama la carpeta ROM, la crean y simplemente va a estar vacía obviamente, van a arrastrar estos archivos a su carpeta nueva y así les va a quedar la carpeta ya con los archivos sin comprimir. Cierran todo eso, ponen abrir Odin, ya que lo abren, esta es la pantalla que les va a aparecer. Ya que ya me adelanté un poquito para evitar que el video sea muy largo, le van a apretar el botón de BL y por lógica van a escoger el archivo que empieza con BL, ya que lo escogieron se van con el siguiente, en este caso sería AP y escogen el archivo que empiece con las letras AP y así se van con todos hasta llegar al CP y el CS, por ejemplo el CP voy a escoger el archivo como se llame y el CSC, de igual manera voy a elegir el archivo que empiece con CSC ya que por ejemplo aquí pueden ver que hay otro con CSC pero el que empiece con esas siglas es el que van a escoger. Ya que asignaron todos sus archivos van a ocupar su dispositivo, en este caso también para fines prácticos yo tengo aquí una Galaxy Tab S2 ya que es imposible que tenga todos los dispositivos y hacer un video por separado para cada uno. Deben de apagar su dispositivo, aquí ya está apagado, por ejemplo si le aprieto Home no se va a desbloquear ni nada, está apagado, lo que tienen que hacer es apretar el botón Home, el botón de volumen abajo y la tecla de volumen arriba los tres al mismo tiempo y dejarlos presionados para que entre al modo download, entonces lo voy a intentar hacer, ahí está, le va a aparecer una advertencia, le ponen la tecla de volumen arriba para finalmente confirmar que quieren entrar al modo download, entonces por la arriba y esa es la pantalla de download mode. Ya que lo hicieron van a conectar su dispositivo Galaxy a la computadora por medio de cable USB, traten de usar el cable original ya que luego los cables corrientes no pasan la información necesaria y les pueden mandar un error a la hora de flashear su dispositivo, entonces tratenlo de hacer. Ya que lo enchufaron pueden ver que la computadora se los reconoció de manera correcta, si es que un rectángulo de color azul se enciende aquí en Odin, con las letras COM3 puede aparecer COM5, COM12, COM20, no importa el número siempre y cuando desaparezca el rectángulo en color azul. Ya que tienen aquí todos los archivos seleccionados, le ponen Start y va a iniciar el proceso, obviamente yo no le voy a aportar Start ya que esta ROM pues es un Galaxy S7 y para nada es compatible con mi Galaxy Tab S2, si lo hiciera pues voy a acabar con un momento Tabby que simplemente lo estoy haciendo aquí para que ustedes sigan los pasos con el dispositivo que ustedes tengan y lo hagan de manera correcta. Entonces le van a apretar Start y va a aparecer aquí un rectángulo de color verde, ese rectángulo también es una como barra de progreso que va diciendo que tal, va el flasheo y también su dispositivo va a aparecer aquí una barra de progreso, ya que se llene, quiere decir que ya finalizó y se va a reiniciar su equipo. Una vez que se reinicie, ese reinicio va a tardar más o menos unos 10 minutos, es lento ya que está acomodando todos los archivos, ya que termine, pues van a poder usar su dispositivo. Al hacer esto no se borra absolutamente nada, pero les recomiendo que lo hagan desde cero, o sea que respalden todo antes de hacerlo, sus fotos, sus archivos, sus correos, lo que sea, sus mensajes, para que inicien desde cero y puedan probar la versión de Android Marshmallow 6.01 y hacer sus configuraciones iniciales para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Ok. Ok.